Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy vamos a hacer un Q&A, preguntas y respuestas, acerca de mi experiencia estudiando literatura, letras hispánicas. Para esto yo les pedí que aquí o en Instagram me dejaran sus preguntas o sus sugerencias de temas que les gustaría que yo tratara en este video. Y bueno, las recopilé. Intenté más o menos ordenarlas para que tuvieran un poco de coherencia, que fuera un poco lineal. Y algunas las amálgame en un mismo bloque para hablar de ciertos temas. Bueno, ya, sin más preámbulos, vamos a comenzar. La primera pregunta que decidí elegir fue de Delia. Ella me preguntó, ¿cómo decidiste estudiar letras hispánicas? Bueno, creo que es algo que inconscientemente siempre supe. Siempre me gustó leer y escribir y creo que mis gustos y aficiones son súper claras y marcadas. No he cambiado mucho con todos los años. Como que mi personalidad sigue siendo la misma. Y bueno, así. Nunca cambié de parecer. Y cuando llegué a la secundaria conocí que había una carrera que se llamaba letras hispánicas. Porque mi profesora de español en la secundaria había estudiado eso. Y dije, yo quiero estudiar eso. Y ya, pues en algún punto de la preparatoria, al final de la preparatoria, como que pensé otra carrera. Pero al final me decidí por letras hispánicas porque era como lo que más me gustaba, lo que más me apasionaba. Y honestamente como que no me visualizaba en otros lugares o haciendo otras cosas que no fueran como leer y escribir. Aunque no sabía muy bien como las repercusiones de la carrera en mi vida. También Delia preguntó, ¿qué es lo que menos te gustó de la carrera? Bueno, lo que menos me gustó de la carrera no es nada de la carrera en sí. Obviamente los planes de estudio y las formas y los métodos de enseñanza tienen muchos veros. Pero definitivamente lo que más me causó conflicto y me causó trabajo fue el ambiente escolar. El ambiente escolar es algo que yo sufrí bastante y que no me gustaría repetir para nada, para nada. Entonces creo que es eso. Y bueno, la última pregunta de Delia es, ¿en qué campos especializan los egresados de letras? Creo que te puedes especializar en muchas cosas y puedes trabajar como en muchas cosas. Una ventaja de letras hispánicas es que aprendes mucho acerca del español, las estructuras y cómo escribir y redactar y hablar y expresarte. Y eso te puede abrir muchas puertas para muchas opciones laborales que no son marcadamente de letras. No sé si me explico. Porque es muy difícil que encuentres trabajos en la vida real y en el capitalismo atroz en los que de verdad apliques el conocimiento que adquiriste en letras hispánicas. Es decir, no sé, que hables de literatura del siglo XVI y cosas así. Salvo que seas docente, claro, ¿no? Pero pues he visto que muchos compañeros especializan en cosas como publicidad, redacción, en cosas como súper random, consultorías, edición y corrección de estilo. También en campañas políticas, en muchas cosas. También tengo compañeros que se dedican ahora a la política y estudiaron letras. Entonces creo que sí, en muchas cosas, pero es un poco complejo ingresar al mundo laboral. Pamela preguntó, si no hubieras estudiado letras, ¿qué otra carrera hubiera sido? Y bueno, hubiera sido ciencias políticas. Cuando iba en el último semestre de la preparatoria, como hay muchas preparatorias, te ponen como a escoger áreas de... ¿cómo se llaman? Áreas de conocimiento para prepararte un poco antes de ingresar a la carrera que quieres. Y bueno, se dividen en cuatro áreas. No me acuerdo cuáles eran cada una de las áreas. Pero yo hice todo lo incorrecto y metí como materias de chile, mole y pozole porque quería experimentar. Y no quería como irme a una carrera universitaria sin haber experimentado otras cosas. Y ahí metí materias de ciencias políticas y me gustó mucho. Tenía una profesora que era súper apasionada y nos enseñaba un buen. Y aparte en ese momento el contexto histórico era como la onda de yo 632 y todo esto como que la... El mundo estudiantil se politizó mucho y yo como que me empecé a clavar mucho con eso, ¿no? Quería como encontrar un cambio, hacer un cambio en mi país y en el mundo. Y pensé que estudiando ciencias políticas iba a poder hacer algo bueno para que estas circunstancias en las que vivimos mejoraran. Y pues sí, estaba como muy clavada con eso. Y en mi pase directo, porque yo estudié en LOMDOM y tenemos pase directo, puse como segunda opción en ciencias políticas. Así que eso hubiera estudiado. Luego Mónica preguntó, ¿cómo entraste a la carrera y en qué escuela estudiaste? Bueno, yo entré a la carrera, como ya les dije, por pase directo. Estudié en un CCH, que es un bachillerato que forma parte de la UNAM. Y ahí cuando estudias en esos planteles de la UNAM, pues tienes una cosa que se llama pase directo. Es decir, que tienes tu lugar asegurado para la educación universitaria. Esto es como un privilegio muy cuestionable. Pero la verdad es que cuando estás dentro de ese privilegio, pues sí te hace mucho, mucho paro, ¿no? Y pues eso, yo tenía mi pase directo. Así que solo estudié la preparatoria en la UNAM. Hice mi trámite de pase directo e ingresé a la escuela. Y estudié en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que es un campus de la UNAM. Miguel preguntó acerca del plan de estudios, aspectos negativos y positivos de este. Y bueno, creo que el plan de estudios tiene mucho que ver con lo que tú esperas en la carrera. Y bueno, en la experiencia personal yo esperaba que fuera un plan de estudios mucho más fuerte y sólido en cuanto al área de literatura. Sin embargo, el plan de estudios de la FES Acatlán tiene muchas materias que se enfocan en el área de lingüística. Y también honestamente creo que la FES tiene como mucho potencial en esa área. Los profesores son buenísimos, son muy entregados, muy disciplinados y muy buenos enseñando. Entonces creo que el área de lingüística en la FES Acatlán es súper, súper fuerte. A comparación del área de literatura. Eso, pues justo en el plan de estudios estaba como muy enfocado, para mi gusto, en el área de lingüística. Eso para mí sería un aspecto negativo. Otro aspecto que yo considero negativo del plan de estudios de la FES Acatlán es que el primer año, en mi opinión, es una pérdida muy grande de tiempo. Porque hay varias materias que son como un poco genéricas, que no son especializadas en literatura o de lingüística. Hay una que es como historia del arte y otra como filosofía. No me acuerdo cómo se llama, pero algo sobre filosofía. Y en esas materias se tocan temas que uno ve en la prepa y a veces en la secundaria. Entonces para mí esas dos materias en específico eran como un poco como desperdicio. Porque en lugar de usarlas para algo que se supone que tú ya deberías saber, podríamos haberlas usado para empezar a estudiar desde primer año literatura o desglosar más las materias de lingüística. En primer año hay una materia que se llama Introducción a la Lingüística y en la que ves como todo. Entonces creo que eso en un semestre y ves como una Introducción a la Lingüística que yo siento que podrían dividir en dos semestres para que no quedes tan impactado como me pasó a mí. Eso como que el primer año, no. Otra cosa que yo consideraría como negativo en el plan de estudios es que nunca hay una materia o una línea de materias que se enfoque en literatura mexicana sola. O sea, no hay nada en literatura mexicana. Solo a la vez si tomas la optativa de narrativa mexicana del siglo XIX como hasta el final de la carrera. Y eso, como que las materias de literatura se quedan muy agrupadas, siempre nunca se desglosan. Y para mí fue como un panorama muy general. Creo que podrían hacer algo para que el panorama fuera más amplio y más especializado. No sé si me explico, pero eso. Otro aspecto negativo son las materias optativas. Cuando ves el programa de estudios salen un montón de materias optativas, pero cuando llegas al semestre de escoger las materias te empiezan a decir como sí, escojan, pero no escojan esta o esta, esta, porque no hay maestros o nunca se abren o cosas así, ¿no? Y pues en realidad las materias optativas pues se abren de acuerdo a lo que escoja la mayoría, ¿no? Y luego pues los compañeros no tienen los mismos gustos que tú y no se quieren especializar en las mismas cosas que tú, entonces eso es muy complicado. Pues sí, creo que yo siento que en ese sentido las optativas de mi escuela fueron un poco un fraude. Y también creo que otra cosa pues negativa es que no hay como estas posibilidades como las hay en CEU, de que si tú estudias letras hispánicas puedes cursar algunas materias que tengan que ver con tu carrera de otras carreras, de historia, de estudios latinoamericanos, no sé, pues del colegio de filosofía y letras, ¿no? Y acá no, acá tienes que cursar solo materias que sean de optativas de literatura, bueno, de letras hispánicas y no puedes cursar otras optativas de otras carreras. Aspectos positivos, pues creo que si te quieres dedicar a la lingüística, el plan de estudios de la FESA catalana y pues el cuerpo docente es muy bueno en esa área, entonces pues sí, vas a aprender mucho. Incluso yo que no estaba interesada en eso, aprendí mucho. Y ya, no tengo muchos aspectos positivos, perdón. Y bueno, muchos me preguntaron como por varios temas que tienen como un hilo conductor, preguntaron por presión y competencia académica, eso lo preguntó Indra. Academia tóxica, preguntó Leslie. Y bueno, respecto a eso, también preguntaron sobre el capital cultural y el ambiente en general. Entonces aquí vamos a desglosarlo un poquito, ¿no? Pues sí, creo que el primer aspecto de la academia tóxica o la competencia académica empieza desde que entras. Al menos en mi experiencia, los profesores fueron muy... No sé cómo decirlo, sé cómo calificarlos, pero pues comentarios que nos dijeron en los primeros días fueron como tipo... Si vienen aquí a ser escritores, pues no... Ni se esfuercen, vuelvan por donde vinieron. Y sí, o sea, es cierto que la carrera no te enseñan a ser escritor, pero creo que podrías como hablarlo de otra forma y alentar a tus alumnos a buscar como eso que ellos querían quizás de otras formas. Entonces como la forma y la actitud de los profesores como de correrte porque tú pensabas que ibas a ser escritor, está muy feo, ¿no? Otro comentario que también fue como de las primeras cosas que nos dijeron fue de una profesora que nos dijo que estudiar letras hispánicas no era para cualquier hijo de vecindad y que le tienes que dedicar tiempo y que su materia no le vas a poder estudiar mientras venías en el camión de la FES, todo lleno y así, ¿no? Y yo entiendo a lo que también te refería, ¿no? Como que hay que dedicarle tiempo, pero en primer lugar creo que su comentario era un poco clasista. Y pues sí, también como un poco inconsciente de las circunstancias en las que viven muchos compañeros que viven a muchas horas de la escuela y el único momento en el que pueden estudiar es en un camión abarrotado, pues sí, ¿no? Entonces eso. También las expectativas de los profesores, como cuando entras, como que esperan que sepas muchas cosas. Había también un profesor que comentaba como son de letras y no lo saben y a mí siempre me daba mucho coraje y era como si lo supiera no estaría estudiando, ¿no? Si lo supiera no estaría aquí. Y bueno, entiendo también, siempre justificando a la gente mala, perdón. Entiendo como que se referían a que tal vez deberíamos estar más preparados, ¿no? O poner más atención o algo así, ¿no? Pero pues también entender que no todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje ni el mismo capital cultural justamente. Eso, ¿no? También les digo que las expectativas como que siempre suelen ser muy altas y como mucha presión de parte de los profesores por hacerlo bien, por saberlo todo. E incluso en muchas de las dinámicas que se manejan en la escuela son como incitan mucho a eso, ¿no? Recuerdo que tenía un compañero que sabía todo, todo el tiempo y ese güey siempre estaba alzando la mano, ¿no? Y había algunos profesores que ya directamente les preguntaban a las personas que más sabían y pues eso muchas veces como persona que no participas mucho tal vez te desalienta, ¿no? No sé, como... O también como exaltarlos y como darles como esa validación delante de todos. Eso se me hace muy mala onda, ¿no? Y pues sí, justo siempre es como esa presión. También está la presión de los compañeros, ¿no? Que los compañeros que más saben suelen como que echar comentarios así como de Ay, no lo sabes, era súper fácil. O sea, lo aprendes desde la prepa o si explican un tema como Ay, ¿por qué no lo entendiste? Estaba súper fácil. Entonces eso es como muy... A veces muy desalentador cuando no tienes como la misma preparación ni el mismo nivel. Eso me pasó a mí. Por ejemplo, yo cuando entré a primer semestre pues al haber cursado materias de otras áreas pues no sabía muchas cosas que se supone que yo tenía que saber, ¿no? Me costó mucho trabajo ponerme como al mismo nivel que mis compañeros y además del trabajo también fue como mucho la presión social de saber las cosas. Me afectó mucho en mi vida como en mi autoestima y eso como esa presión académica terminó afectando también como muchas áreas de la forma en la que yo me relacionaba con la gente y no sé, como que al afectar mi percepción de mí misma permití como muchos atropellos y muchos abusos que ahora que estoy como mayor digo, no debí. También una cosa que pasa mucho es como estos profesores que tienen años dando clases y que no quieren que los muevan de su lugar aunque sus clases sean como muy mediocres y no tengan interés en dar clase pero ya saben que tienen como su lugar asegurado las vacas sagradas, ¿no? Eso pasa mucho y también pasa mucho que los compañeros que les caen bien a esos profesores pues obviamente empiezan como a acceder a oportunidades más que otros, ¿no? Como de hay una investigación acá hacer esto hacer lo otro, ¿no? Entonces eso es muy desalentador porque no hay como circunstancias de equidad y cosas por el estilo. Otro punto también horrible que hay mucho en letras por ejemplo en mi experiencia vi mucho acoso y violencia sexual de parte de profesores y también de compañeros y nadie hace nada o sea hay profesores que cínicamente son acosadores y pues no sé todos veíamos y nadie podía hacer nada porque intentabas hacer algo y era muy complicado que las personas encargadas de la seguridad de los alumnos y alumnas hicieran algo yo en lo personal sufrí acoso por parte de un de un compañero era un compañero que ya ni debería haber estado estudiando porque era mucho mucho mayor que nosotros y ese chico siempre me seguía cuando yo iba como camino a mi casa me seguía y así random o sea lo bloqueaba en mis redes sociales y hacía nuevas cuentas y me seguía en redes sociales y algunas veces me miraba súper lástima y cuando yo me harté decidí ir a hablar a la dirección de mi carrera y llegué y dije como es que este chico siempre me sigue me molesta en las redes sociales siempre está como al pendiente de lo que hago y lo que no hago y pues me mira lástimamente y la respuesta que tuve fue como de pues en primer lugar no podemos hacer nada porque esa persona se supone que ya no tiene que estar aquí en la FES y entonces ya no es como jurisdicción nuestra y en segundo lugar pues ¿cómo comprobas que alguien te vio lástimamente? o sea eso fue por una mirada no puedo expulsar a un compañero necesito pruebas contundentes y yo ¿qué pruebas contundentes quieres al respecto? eso y después cuando yo como que yo intenté hacer como la denuncia en las instancias correspondientes y no procedió pues me quedó como la idea de hacerlo en redes sociales y muchos de mis compañeros empezaron a burlarse de mí hubo un chat en el que dijeron como cosas horribles de mí que yo había inventado todo esto y que ahora mirar el acoso y cosas así y una chica que estaba en ese chat me dijo oye ¿sabes qué están diciendo esto de ti? yo te digo porque pues se me hace mala onda esa chica pues como que les quiso decir algo pero esos chicos que eran amigos del acosador pues no les importó ni nada y eso el acoso se quedó ahí o sea un día el chico se aburrió de mí y empezó a acosar a otra compañera y ya pero nadie hizo nada al respecto y como este sé de muchos muchos casos de muchos tipos de violencia de distintos niveles en las que ha habido pruebas y ha habido cosas muy contundentes y nadie hace nada al respecto entonces esto es muy 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 delicado y es algo que pasa con mucha frecuencia y obviamente yo creo que no solo en este ámbito desgraciadamente sino en varios ámbitos pero sí me tocó vivirlo muy de cerca y ver como muchos de mis compañeras también eran violentadas y pues sí es un tema muy feo y que pasa mucho y también otro aspecto es como muchas burlas mucho enfoque hacia el aspecto físico de las personas también me tocó vivir eso mucho pues bullying acerca de mi aspecto físico porque estaba un poco más llenita que ahora y entonces tenía así compañeros que me molestaban mucho por eso mucha mucha burla acerca de cómo lucía y no sé en ese momento como que no sabía cómo frenarlo y afectó mucho 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 mi autoestima y me sentía fatal y me sentía muy mal y yo de verdad quería desaparecer y me daban muchísimos muchísimos nervios ir a la escuela pensar en ir a la escuela me aterraba me mordía las uñas me hacía sangrar y siempre intentaba como llegar a las clases cuando ya todos se habían metido y cuando salíamos como escabullerme rápidamente o esperar estarle mandando mensajes a mis amigos como ya llegaron ya llegaron para que cuando ya llegaran yo como que estar con ellos y no estar sola porque me daba me daba mucho miedo y así fue siempre el otro día estaba pensando justo que fue o sea toda la carrera casi o sea todo el tiempo me lo pasaba como huyendo de estar con gente entonces eso no es eso es una súper clara red flag del ambiente y ya bueno por último también preguntaron sobre los mamadores de letras y sí claro que los hay como que hay mucha gente que porque sabe un poco más que tú siente que tiene el derecho a humillarte y sí pasa mucho o sea siempre hay como un compañero que se cree superior a todos porque ya leyó algo que los demás no han leído o hay alguien que ya leyó James Joyce cuando iba en la primaria y así ¿no? y que es lo peor de esto que no se acaba con la escuela sino que después se vuelven profesores y siguen ahí con esa actitud como de como de hacer que la literatura sea como algo súper sagrado intocable eso me molesta mucho y generalmente la gente que está así son más hombres que mujeres la verdad o sea muchos compañeros son así de insoportables y bueno un ejemplo de eso fue que cuando yo entré a la carrera a mí me gustaba mucho leer Roberto Bolaño y Paul Oster entonces yo leía eso y como les digo que me daba mucha como ansiedad hablarle a la gente pues siempre estaba así como leyendo y una vez llegó un tipo que era compañero de mi salón y me dijo así como ay porque siempre les cosas súper mainstream y yo es lo que me gusta y me dijo así como que si no sabía de literatura que me podía recomendar a Villoro y así cosas también súper mainstream y clichés pero bueno y yo ah nadie te pregunto pero sí gente muy insoportable e incluso creo que en este punto debo confesar que tal vez en algún momento yo también fui así y de insoportable y a veces todavía lo soy es como un poco no sé como que uno se intoxica en ese ambiente intento no hacerlo pero seguramente alguna vez lo fui y alguna vez lo soy de repente Frida de Epílogo Canal preguntó ¿cómo el hecho de estudiar literatura afectó tu relación con la lectura por placer? bueno esto fue como en muchos sentidos en primer lugar creo que me acostumbré a leer cosas que no me gustaban yo venía como de una relación muy placentera y hedonista con la literatura si no me gustaba algo lo dejaba y leer cosas para la escuela me costaba mucho trabajo y muchas veces en la preparatoria pues dejaba las lecturas a medias como que leía la mitad lo del principio para participar y ya luego no entonces en letras había muchísimas cosas que no me gustaban y pues era algo forzoso entonces aprendí a leer cosas que no me gustaban y a ser crítica y ver aspectos negativos y positivos de las lecturas independientemente si me gustaban o no eso creo que es algo que como lector aficionado muchas veces no logras hacer o no tienes interés en hacer más bien porque lograr pues sí pero pues sí ahí aprendí como a a ser más abierta hacia lo que leía otra cosa pues a leer rápido aprendí mucho como a no detenerme tanto en el goce o sea como que cuando yo leía algo no lo estaba leyendo por la anécdota que era algo que yo hacía mucho antes de entrar a letras leer ah esta historia está bonita esta historia me identifico los personajes me conectan no sino como a leer rápido y como a leer sí como profesionalmente es decir como notar aspectos de la estructura aspectos del lenguaje aspectos como de cosas que se estudian en la literatura pues eso a veces como no detenerme tanto en la historia sino en los temas en el contexto del libro cosas que están cosas digamos extra historia no fuera de la historia eso también un poco y también mi relación con la literatura cambió porque a mí me es muy difícil hacer este comentario que yo veo que hace mucha gente en booktube de que se leen un libro de un siglo XIX por ejemplo y empiezan a decir que es un libro misógino no sé que no hay representación LGBT o cosas así porque aprendí que no puedes como bueno así se puede claro pero pues cómo vas a juzgar un producto del pasado con temas y moral y cosas del presente obviamente en el siglo XIX no iban a estar reconstruides entonces eso yo hago mucho eso como que disculpo mucho a los escritores es como bueno pero era del siglo XV pues obviamente iba a haber esto y los aspectos negativos pero sí eso aprendí a hacer mucho y como que intento quitarmelo porque no sé como que digo no no tengo que ser tan permisiva Toli preguntó ¿qué opinan los estudiantes y profesores de la literatura juvenil? bueno yo los profesores que conocí nunca había como mucha cabida para opinar de eso saben como que ni siquiera mencionan ese tema y los que lo llegan a mencionar pues si es para decir pestes de la literatura juvenil pues que está mal hecha que es tonta que sí es que no vale la pena estudiarse y también los estudiantes que yo llegué a conocer en ese momento en el que yo estudiaba nunca conocí a alguien a quien le gustaba la literatura juvenil ni infantil ni que conociera entonces creo que son gente que juzga como sin sin conocer y mal súper tache ¿no? y yo como leía literatura juvenil nunca he sido muy ácido pero en comparación de muchos de mis compañeros pues sí ¿no? y pues era mal visto ¿no? criticaban muchísimo haber leído cosas como Crepúsculo Percy Jackson o no sé cosas así como juveniles leer cosas que ellos consideraban como de menor importancia es muy mal visto al menos en lo que yo tuve oportunidad de vivir ahora he conocido mucha gente que estudió letras hispánicas pero en CEU y son súper súper estudiosos de la literatura infantil y juvenil y eso me me da mucha alegría porque creo que se están quitando como esos esos prejuicios horribles Ira Rangel de Ríe leyendo me preguntó mi materia favorita y menos favorita materia favorita bueno primero del área lingüística materia favorita me gustaba mucho morfología y sintaxis porque es como ver el origen de las palabras cómo es que se crearon esas palabras y la sintaxis es analizar las oraciones ¿no? el perro come pasto pero lo lo haces como de forma científica y es muy o sea me sentí como muy inteligente cuando hacía eso porque vas analizando cada tipo de palabra ¿no? este es un artículo definido indefinido este es un sustantivo tal 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 ¿no? ahorita ya no me acuerdo pero vas haciendo como arbolitos voy a dejar uno por aquí y es muy padre me gustaba mucho esa materia y era muy brillante en esa materia hasta existente y todo también otra materia que me gustaba mucho era filología filología 1 y 2 que era más bien como gramática histórica aprender pues el origen histórico de las palabras en los contextos como otros siglos y aprender a declinar es decir como las palabras evolucionaron del latín al español actual y aprender las reglas para poder hacerlo tú eso eso me gustaba mucho aprender en qué contexto en qué momento histórico surgieron ciertas palabras por ejemplo en el siglo XIX surgió la palabra bistec es un dato curioso los anglicismos y todo ese tipo de cosas me gustaba mucho también esa materia como que sentía que aprendía muchas cosas y no sé y del área de literatura me gustaba mucho literatura medieval española literatura medieval europea literatura y sociedad literatura contemporánea europea europea contemporánea literatura hispanoamericana del siglo XIX narrativa mexicana del siglo XIX sí en general creo que mis materias favoritas del área de literatura más que como por el contenido era por los profesores todos los profesores que tuve eran súper buenos profesores no sé como buenos como humanos y también muy buenos enseñando eran esa clase de profesores que sí se preocupa por sus alumnos que estén bien que sean felices y por hacer que se interesen en cosas que tal vez de otra forma no se interesarían me acuerdo mucho de mi profesora María que era de la literatura española medieval era súper divertida ella te contaba como las cosas así como como de chiste o relacionándolas mucho con el contexto actual y era muy interesante muy muy interesante como lo hacía ella también era muy estructurada todos los maestros que me gusta como dan clases tienen que ser muy estructurados porque necesito estructura en mi vida y ahora sí por ejemplo Gerardo que nos dio medieval europea era un maestro súper divertido súper súper divertido y nos hacía mucho leer en voz alta y dramatizando los textos entonces era súper cool leer como cosas ahí en el salón de clases también notó que teníamos como un hueco ahí en cuanto a referencias de libros clásicos griegos y nos ayudó como a ponernos al corriente en eso era sí era muy buena onda y como muy empático y también mi profesor Carlos era me encantaban sus clases porque él siempre intentaba hacer cosas muy dinámicas me dio muchas materias de las que les mencioné me dio muchas y yo siempre metía las materias con él porque sabía que me iban a gustar sus dinámicas siempre eran como intentando incorporar las cosas actuales como podcast youtube intentando relacionar la literatura con pintura con música hacer muchas cosas para que la literatura no se quedara solo como en la literatura eso las dinámicas siempre eran así muy padres las tareas que nos dejaba y además a veces nos daba clases en los pastos íbamos al pasto y leíamos en el pasto y entonces todos estaban así como que fumando o comiendo frutita y así leyendo a Proust en el pasto fue como lo mejor incluso iba a las clases con él en la mañana súper temprano porque me encantaba cómo daba clase no me importaba pararme temprano por tomar clase con él y él también era súper empático recuerdo que una vez como que todos salimos muy mal en unos exámenes como de depresión y cosas así que nos hicieron y él nos dio una charla muy chida también siempre llegaba y nos hacía como estirarnos y nos preguntaba cómo están nos hacía como hacer ejercicios de respiración para calmarnos y una cosa que me gustaba mucho de sus clases es que él siempre llegaba a preguntar si te había gustado o no te había gustado la lectura y a veces los maestros hacen eso entonces era algo que se agradecía mucho y bueno sobre materias menos favoritas pues creo que literatura española del siglo XX literatura hispanoamericana del siglo XX ese fue un muy mal año las teníamos en el mismo año y fue un año pésimo en el que todos los profesores eran malísimos malísimos pero malísimos de verdad siglos de oro llevaba dos materias del siglo XVI y del siglo XVII y fueron muy malas también porque los profesores también fueron muy malos eran como esa clase de profesores que ya tienen su lugar asegurado y faltan muchísimo llegan y te cuentan su vida de su divorcio de cuando fueron a París cuando fueron a Madrid que no sé qué cuando vieron la pintura de no sé qué en el museo del Prado entonces eso y tenía un profesor que llegaba o sea literal ese güey tenía hueva y decía como saquen una hoja y anótenme una película que me recomienden para que vea el fin de semana hacía chistes como sobre su esposa entonces nosotros nos enterábamos de sus intimidades y ajá nos ponían a exponer todas las clases que expusimos nosotros y se supone que le iba a exponer las últimas dos clases y el güey ya no fue nunca malísima malísima clase y a mí me lo habían recomendado un buen y yo cuando tomé clase fue como y fue muy triste porque yo había esperado casi toda la carrera para tomar esa materia porque era una materia que me interesaba y fue malísimo todo también la otra profesora que seguía dando el mismo examen desde los ochentas entonces yo me acuerdo que ese examen pues ya todos lo habían pasado y los de generaciones más grandes se lo regalaban para que lo lo hicieras ¿no? entonces pues solo tenías que estudiar el examen que ya estaba desde los ochentas para pasarlo ¿no? y la maestra te recogía el celular porque sabía que ya o sea sabía que que hacían eso pero no se esforzaba por cambiar el examen eso y también todas las clases exponía uno también tenía una profesora que que llegaba y nos ponía documentales y ella se ponía a dibujar así toda la clase dibujar 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 creo que nunca nos habló entonces pues sí eso no son las materias sino los profesores Ana Cervantes pregunta ¿cómo le hacías para leer todo? y bueno si les podía dar tips y como si la lingüística no me mal viajaba bueno vamos a empezar con ¿cómo le hacías para leer todo? bueno para empezar no leía todo leía casi todo como el 90% y ¿cómo le hacías? pues nada organizándome soy muy obsesiva o algo así entonces cuando los primeros días de clases los profesores eran en el programa de estudios y ¿cuándo vas a ver qué libro? y entonces ya tenía las fechas entonces lo que yo hacía es que el primer fin de semana de clases pues iba bueno buscaba dónde estaban los libros ¿no? en qué biblioteca si los puedes cargar en PDF entonces ya si los podía descargar en PDF pues los descargaba todos y los ponía en mi Kindle y si no se podían descargar pues ya le ponía como la clave de la biblioteca en la que estaban e iba por ellos con anticipación entonces intentaba como ir adelantando las lecturas por ejemplo entrábamos en agosto yo intentaba leer todo lo de agosto y parte de lo de septiembre siempre intentaba estar como un paso adelante ¿no? eso para que no se me juntaran las lecturas también a veces como que las fotocopiaba y las tenía como guardadas en un archivo tenía un sobrecito para cada materia y ahí ponía las lecturas con las fechas que tenía para cada lectura entonces era como un pequeño archivo entonces ya está ya estando todo así como dispuesto es mucho más fácil porque son cosas que uno siente que no quitan el tiempo pero sí quitan mucho el tiempo ¿no? y luego pasa que a veces cuando se acerca la lectura de cierto libro todos agarraron el libro de la biblioteca y tú ya no encuentras libro entonces te toma mucho tiempo localizarlo y encontrarlo y conseguir que te saquen copias entonces eso siempre estaba como un paso adelante de eso e intentar leerlo con anticipación también algo que hacía mucho era dividir la lectura si el lunes nos dejaban una lectura para el viernes para el viernes lo que hacía era conseguirla y dividir el número de páginas que tenía la lectura para cada día leer ese número de páginas y llegar al viernes con la lectura hecha entonces también eso era muy metódica y otra cosa que me ayudaba mucho es que puedo pasar mucho tiempo sin dormir entonces eso es como un glitch de mi cabeza pero me servía mucho en la universidad ahora me afecta mucho pero en la universidad era muy útil porque sí puedo pasar mucho tiempo sin dormir puedo dormir una hora y al siguiente estoy bien entonces lo que hacía es que yo estudiaba en la tarde pues llegaba y estudiaba como hasta las 3-4 de la mañana dormía un poquito y luego me levantaba temprano y seguía leyendo y hacía mis quehaceres y mis cosas y ya y también leía en el camión o sea como que intentaban desperdiciar como tiempos que podía usar para leer eso y bueno respecto a la lingüística sí la lingüística para mí es una cosa que me gusta mucho pero no logro comprender es como muy abstracta entonces me malvejo mucho me gusta mucho la filosofía del lenguaje aunque no la entiendo muy bien entonces cuando llegábamos a estudiar como esas cosas del lenguaje como se genera el lenguaje la primera persona que habló las teorías lingüísticas pues sí obviamente me malvejaba y me gustan esas cosas que no comprendo y que son parecen como milenarias e inaccesibles pero que todos tenemos adentro eso es como se dice atavico eso eso me gusta mucho y pues sí mi relación con la lingüística es como wow que sublime y inalcanzable e inaccesible Eric Cuevas me preguntó ¿es verdad que terminan odiando la teoría literaria? y bueno no sé los demás no puedo hablar por todos pero yo en mi personal no a mí me gusta mucho la teoría literaria me gusta mucho como ajá como todo eso que le da sentido a que seas un profesional en la literatura ¿no? saber esas cosas me gusta mucho ¿no? la teoría literaria es una materia que a mí me gustó pero me hubiera gustado que me explicara mucho mejor y que intento siempre como repasar y tener presente intento las veces que he dado clases como enseñarles un poquito de teoría literaria a mis alumnos porque yo sí creo que es algo fundamental para entender la literatura no sólo como hobby sino o sea si quieres ir un poco más allá es muy fundamental saber teoría literaria no te digo que sepas todo pero pues saber un poco de eso es muy útil y muy placentero y muy enriquecedor entonces yo en lo personal no cabe harta de la teoría literaria pero sí conozco a varios compañeros y amigos que no les gustaba y que les es muy difícil pero al mismo tiempo conozco a mucha gente que es súper apasionada de la teoría literaria mi amigo Gustavo es uno de ellos ese güey sabe toda la teoría literaria de memoria y entonces yo creo que pues será cuestión de gustos Karen me preguntó si se cumplieron mis expectativas y qué fue lo más pesado de estudiar letras y bueno no se cumplieron mis expectativas esto pasa porque soy una persona que suele romantizar todo yo de verdad me siento el personaje principal de la serie eso por un lado y suelo poner las expectativas muy 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 pero demasiado altas en todo y todos o sea expectativas incluso irreales entonces así soy en todo intento ya no serlo porque pues nunca nada va a ser como yo lo espero pero pues basada en esas en esas expectativas irreales pues no se cumplieron para nada porque muchas de las cosas que yo quería aprender lo que quería conocer o experiencias que quería vivir como en este entorno universitario y académico no se cumplieron pero sí fue una buena experiencia o sea tampoco todo fue horrible fue una buena experiencia y creo que lo que más agradezco de esa experiencia es que pude dedicar cuatro años de lleno a hacer lo que a mí me gustaba absolutamente que era leer y escribir más leer entonces eso es algo que yo agradezco mucho y en ese sentido pues esas expectativas más humildes sí se cumplieron y lo más pesado de estudiar letras pues como también ya lo dije al inicio el ambiente es lo más pesado de todo es lo que causa mucho trabajo pero como en cosas más técnicas o más así creo que lo más pesado es leer leer te cansa mucho la vista te cansa mucho la cabeza hace que te duele mucho la cabeza y bueno yo entré con una visión más o menos buena y ahora uso lentes entonces es como lo más pesado la lectura y estar sentado y escribir también es muy muy pesado te daña mucho todo esto y Vane de Vane Entre Mundos me pregunto si la recomiendo como segunda carrera yo te diría que depende si quieres hacer una segunda carrera pensando que te va a generar ingresos no no estudia algo que genere ingresos en ese sentido pero si es una segunda carrera tipo en la primera carrera ya estudié algo que mis papás me obligaron o que me deja dinero y ahora tengo la oportunidad de hacer esta segunda carrera algo que me gusta y me apasiona super si hazlo eso eso yo diría si o incluso si eres como yo que no importa que se mueva morirse de hambre y estudiar otras carreras para morirse de hambre también te recomendaría hacerla como segunda carrera y bueno ya la última pregunta es la pregunta del millón esta pregunta me la hicieron creo que todos me preguntaron mucho 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 y es si me arrepiento de haber estudiado letras y es un poco difícil en este momento estoy como pasando por un momento un poco complicado con eso con mi decisión de haber estudiado letras porque me ha sido muy difícil insertarme en el mundo laboral ha sido super complejo para mi no he conseguido como ningún trabajo fijo ni bien remunerado o remunerado siquiera entonces eso me agüita mucho me agüita como no poder conseguir trabajo o que los trabajos que se consiguen en letras son super mal pagados o sea de profesor vi una vacante en la que te pagaban 20 pesos por hora eso me da mucha tristeza como que me agüita pero no o sea la culpa no es de la carrera sino que en México supongo que en Latinoamérica o no sé en el mundo en general la literatura y todas esas carreras no son tan también remuneradas ni tan valoradas no sé si así sea en Europa pero sí en general como que todas esas carreras son muy pues sí ninguneadas y eso me agüita mucho pero para nada es culpa de la literatura es culpa del capitalismo atroz y pues sí me agüita mucho y hay veces que claro que digo chale hubiera estudiado algo que me dejara dinero para tener como esa seguridad y esa certeza y podría haber leído como por placer por mi cuenta veo muchos booktubers que tienen otras carreras y se dedican a leer y son muy felices y digo debí haber hecho eso pero pues no me veo haciendo otra cosa nunca me puedo imaginar estudiando otra cosa porque no sé no tengo como más allá que esto esto me encanta me encanta es mi pasión y pues sí no me arrepiento como de de haber tenido tomado como esta decisión y esta apuesta porque era algo que yo ya sabía desde que entré a la carrera pues yo ya sabía como esos comentarios que te hace la familia de que te vas a morir de hambre y así como el meme te vas a morir de hambre pero el secreto es que tú siempre te quisiste morir algo así yo ya sabía eso entonces como que es una decisión a la que yo aposté y pues nada yo no me arrepiento pero sí que es muy complejo es muy difícil y si alguien de aquí va a estudiar eso pues mi consejo que nadie me pidió pero yo daría a alguien que va a estudiar literatura es estudia literatura pero encuentra la forma de que todo lo que aprendas en la en la carrera sea aplicable al mundo actual es decir no sé trabaja mucho en tu escritura que la escritura pues es como un gran como algo de lo que te puedes sujetar sujetar cuando estudiaste literatura porque te puedes dedicar a redacción de muchas cosas entonces trabaja mucho con tu escritura trabaja mucho con herramientas nuevas como tecnologías nuevas porque también es como una una forma de encauzar esto de la literatura no te cierres no te cierres para nada y sobre todo empieza a agarrar experiencia desde que estás en la carrera porque sí es muy difícil que te acepten en un trabajo sin tener experiencia y experiencia comprobable eso y bueno eso fue todo por el video de hoy no es nada técnico solo es chismecito sobre mi experiencia muchas gracias a todas las personas que me ayudaron con sus preguntas para hacer el contenido de este video les mando un fuerte beso y un fuerte abrazo recuerden que se pueden suscribir lo pueden comentar y darle like y pues nada nos vemos en la siguiente chao un fuerte beso y un fuerte beso